¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se vuelven increíblemente ricas mientras que otras luchan financieramente toda su vida? Hoy, desvelaremos las cuatro señales reveladoras de que podrías estar saboteando tu propio camino hacia la riqueza. Cuatro señales de que nunca serás rico. ¿Qué pasaría si te dijera que hay cuatro señales reveladoras de que nunca serás rico? ¿Te gustaría conocerlas? En este video, compartiré contigo cuatro señales de que nunca serás rico para que puedas evitar estos errores y lograr el éxito financiero en tu propia vida. Continua hasta el final del video para aprender lo que necesitas para este sencillo y prospero éxito financiero. Comencemos, señal número uno, te enfocas demasiado en ahorrar. Ahora, no me malinterpretes, ahorrar dinero es muy importante porque si nunca ahorras dinero, nunca acumularás una riqueza significativa, pero lo que los pobres cometen es que se concentran demasiado en su atención en ser frugales. Verás, la mayoría de las personas no saben cómo aumentar sus ingresos, lo que significa que si quieren ahorrar dinero, su única opción es reducir costos. Sin embargo, los ricos saben que esta estrategia no es óptima. Esto se debe a que incluso si reduces tus gastos al mínimo indispensable, si desde el principio no obtienes un ingreso lo suficientemente grande, nunca acumularás una riqueza significativa. Es por esta razón que los ricos dividen su atención entre ahorrar y ganar dinero. Lo creas o no, el millonario promedio tiene siete flujos diferentes de ingresos, lo que significa que están igual de concentrados en ganar dinero que en ahorrarlo. A menudo, estos flujos de ingresos incluyen propiedades en alquiler, pagos de dividendos, ingresos comerciales y pagos de intereses acumulados sobre sus inversiones, lo que significa que estas personas ricas están ganando dinero de casi todas las formas posibles. Entonces, si quieres generar riqueza real, deberías dedicar tanto tiempo a ganar dinero como a ahorrarlo. Antes de continuar con estas valiosas señales financieras, te recordamos que si estás disfrutando de este contenido y deseas recibir más consejos y conocimientos para mejorar tu situación financiera, no olvides suscribirte a nuestro canal. Además, si encuentras útiles las ideas compartidas en este video, dale un me gusta y asegúrate de seguir viendo para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir brindándote contenido de calidad. Si has llegado hasta aquí, no olvides comentar la frase conquisto mi libertad financiera abajo en la cajita de comentarios para empezar a acostumbrar tu subconsciente a la mentalidad del éxito. Continuemos. Señal número 2. Gastas de más. Como acabamos de mencionar en el signo número 1, ahorrar dinero es un componente clave para hacerte rico, pero si gastas más de lo que ganas, nunca serás rico. Desafortunadamente, la mayoría de la gente piensa que ganar más dinero resolverá su problema de ahorro, pero lo que se ve más a menudo es que a medida que aumentan los ingresos, también aumenta el gasto. Por ejemplo, tu sedán estándar puede ser suficiente cuando ganas 50 mil pesos al año, pero cuando de repente te encuentras ganando el doble, puedes gravitar hacia la compra de un vehículo de lujo en lugar de obstaculizar en última instancia tu capacidad de ahorrar. La razón por la que se produce este fenómeno se debe a la falta de control financiero. Verás, si bien la escuela te enseña cosas como matemáticas básicas y a leer, nunca te enseña habilidades de gestión financiera pertinentes que puedan ayudarte a desarrollar una comprensión sólida de los beneficios del ahorro y la inversión, razón por la cual, a menos que tus padres te lo enseñen, a muchas personas les resulta difícil controlar sus gastos. Por otro lado, tener este conocimiento puede hacer que incluso aquellos que ganan bajos ingresos se vuelvan ricos con el tiempo cuando se gastan e invierten adecuadamente, por lo que si quieres ser rico, debes evitar gastar demasiado a toda costa. Señal número 3. Has aceptado el estilo de vida del sueldo. En la vida, puedes ganar dinero dirigiendo un negocio o cobrando un sueldo, y la mayoría de las personas eligen lo último. Cambiar tiempo por dinero en un trabajo de 9 a 5 es popular por muchas razones. En primer lugar, es mucho más fácil conseguir un trabajo que iniciar un negocio. En segundo lugar, tener un empleo ofrece cosas como beneficios, una pensión y un sueldo fijo cada dos semanas, mientras que ser propietario de un negocio no. Finalmente, conseguir un trabajo es realmente todo para lo que nos han capacitado. A medida que creces, vas a la escuela, eliges una carrera universitaria y luego esperas y rezas para conseguir un trabajo en tu campo, trabajando 40 años o más hasta jubilarte. Desafortunadamente, la escuela nunca te muestra la opción B, que es iniciar tu propio negocio y trabajar para acumular riqueza más allá de tus sueños más locos. Esta es la razón por la que millones de personas entran y salen de sus trabajos de 9 a 5 todos los días, mientras que muy pocos inician su propio negocio y dejan que el mercado dicte su valor. Pero los ricos entienden que nunca se harán ricos trabajando por un sueldo. Esto se debe a que si su empleador le paga más que eso, significa menos ganancias para los propietarios y dado que los humanos están programados para tener intereses propios, sus empleadores siempre querrán pagarle lo menos que puedan. Por lo tanto, si quieres hacerte rico, debes deshacerte del estilo de vida tradicional con sueldo. Señal número 4. No inviertes tu dinero. Lo más probable es que si no inviertes tu dinero, nunca serás rico. Una de las formas más efectivas de ganar más dinero con el tiempo es invirtiéndolo, y cuanto antes empieces, mejor. Tomemos como ejemplo a Warren Buffett. Buffett compró sus primeras acciones a los 11 años y, tras invertir estratégicamente a lo largo de muchas décadas, se ha convertido en una de las personas más ricas del planeta. Pero no son solo los multimillonarios los que practican la inversión continua. En promedio, los millonarios invierten el 20% de los ingresos de su hogar cada año, lo que hace que la inversión sea una parte importante de su estrategia de acumulación de riqueza. Ahora bien, yo personalmente no comencé a invertir a una edad temprana porque pensaba que invertir era complicado, pero con el tiempo me di cuenta de que es más fácil de lo que cabría esperar. Simplemente configurar una cuenta de inversión y hacer contribuciones mensuales a un fondo indexado o a tu cuenta de jubilación es un gran comienzo para volverse más rico de lo que jamás creíste posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia la comprensión financiera y el éxito económico. Esperamos que estas señales te hayan proporcionado información valiosa para mejorar tus finanzas personales y avanzar hacia tus metas de riqueza. Si te ha gustado este video y deseas más consejos financieros, no dudes en suscribirte a nuestro canal y seguir explorando nuestro contenido. Recuerda que el camino hacia la riqueza comienza con el conocimiento y la acción. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue trabajando en tus sueños financieros y construyendo un futuro próspero. Adiós y mucho éxito en tu viaje hacia la riqueza.